Se confirmó finalmente el número de la inflación, Belu. Se confirmó el número de la inflación. Al final los econochantas, ¿acertaron o no acertaron? Bueno, no. Como dijo el presidente. 4,6, ¿qué te parece? Ah, está por debajo de los 5, está bien. Claro, todos decían que podía ser, a ver, el gobierno decía 5 o menos, los econo, bueno, como le dice el presidente. No, pero el presidente dijo justamente en una conferencia que algunos economistas estaban especulando que iba a ser por arriba de 5 y él los denominó como los econochantas. Lo viene cumpliendo, digamos, el tema de los índices, bueno, él es economista, es especialista justamente en eso. 4,6 es el índice de junio. ¿Qué es lo que más aumentó? O sea, durante ese mes, vivienda. Está caro vivir, obviamente. Agua, electricidad, gas y otros combustibles. Un 14,3%, porque queremos decir que todos estos ítems, lo sabe Virginia, que también maneja la economía. Después haces un promedio y te da la media, que es el 4,6. ¿Y el anterior cuál había sido? ¿Me recuerdan cuál había sido? Ahí ya te digo todo desde que asumió Javier Milley. Porque va bajando. Pero está claro que está, viste que dice que no es algo rectilíneo, no es que mantiene un comportamiento, es un poco más, puede variar, puede fluctuar y demás, pero sí había una tendencia que era en baja. Ahora, ¿qué pasó? Febrero, 20,6. Febrero, 13,2. Marzo, 11%. Abril, 8,8. Mayo, 4,2. Y ahora pegó un saltito del 4,6. Claro, porque uno podría decir, bueno, pero viene de 4,2 al 4,6, entonces, ¿qué? Empieza a subir la inflación. Y algunos que saben te dicen, no, en realidad lo que puede pasar es que los precios se van acomodando y esto no lo veamos como una señal de que todo ahora empieza a subir. Pero a veces es la tendencia. No, pero ya se decía, habían previsto que iba a rebotar un poquito.